Música Voluntarios, autoridades municipales, estatales y federales trabajan en combate de incendio. Autoridades realizan estrategia para combatir el incendio a primera hora del día de este 18 de febrero. Este domingo 16 de febrero, alrededor del mediodía se registró un incendio en la comunidad de Carrisillo, Medialuna, por lo que el personal de Protección Civil y la Brigada Contra Incendios de Pinal de Amoles realizaron un recorrido con el objetivo de valorar las condiciones de dicho siniestro, además de que en conjunto con voluntarios de las comunidades vecinas trabajan para sofocar el siniestro, el cual hasta el día de hoy se encuentra controlado en un 50% aproximadamente. Elementos de seguridad pública y protección civil encabezadas por el edil finalense César Fernando Arcega Pérez recorrieron diferentes puntos con el objetivo de apreciar las características del incendio y censurarse de que no existiera ningún tipo de riesgo para las familias que habitan a los alrededores de este percance, así como conocer la topografía del lugar para poder generar una estrategia de combate. En este sentido, en los trabajos para sofocar el fuego participan 84 personas de las diferentes dependencias gubernamentales, como lo son la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Unidad Municipal de Protección Civil, Policía Municipal y la participación de 49 voluntarios, quienes hasta la fecha han realizado diversas acciones como 900 metros de brechas cortafuegos, 2 kilómetros de actividad para liquidación del fuego en zona de Barranca, entre otras lo que significa un control del incendio en un 50%. Hasta el momento, de acuerdo con una valoración preliminar, se determina que la superficie afectada se aproxima a 15 hectáreas, siendo en su mayoría vegetación como arbustos y palma. Esto en la parte baja y en la parte alta, hojarasca, encino y maguey. De igual forma se dio a conocer que la fauna afectada es el coyote y víbora de cascabel. Por último, es importante mencionar que por la noche de este lunes 17 de febrero, el alcalde Arcega Pérez invitó a Ardian Cáceres Rendón, Coordinador de Emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil, Mario Ulises Ramírez Altamirano, Director de la CDEA Región Jalpan, así como personal de CONAFOR, entre otras personalidades, a una reunión en las instalaciones de Presidencia Municipal, con el propósito de generar la estrategia más adecuada para el combate del fuego, por lo que se determinó que a primera hora del día de este martes 18, se comenzaría con el monitoreo del avance del fuego, ya en coordinación con el edil del vecino municipio de Peñamiller, Aldo García Rosales, y con ello conformar las brigadas para contrarrestar el fuego. CBN Noticias, informa. CBN Noticias, informa.